muy buen día para todos queridos suscriptores hoy venimos con otro impresionante vídeo gracias a nuestros corresponsales que están regados por todo el mundo y con estas imágenes cortesía de otoniel núñez vamos a conocer este fabuloso y místico lugar lleno de fantasía y aventura a usted que le gusta hacer turismo en este tipo de lugares llenos de misticismo pues es recomendable venir a tecosol contarles que a tecosol es una palabra de origen náhuatl que significa la cuna del señor de las aguas y está ubicado en la ciudad de izalco cerquita cerquita del volcán de izalco si el faro del pacífico y este precioso lugar cuenta con una extensión de 24 manzanas señoras y señores 24 manzanas y por eso ahora vamos a hacer un minucioso recorrido por todo este lugar para que conozcamos a detalle cada rinconcito de este místico lugar a usted que le gusta andar caminando nombre este es el lugar preciso donde usted puede darse gusto caminando en un lugar seguro y agradable por todos esos árboles que ve usted a su alrededor ve un lugar agradable bajo sombra caminar todo el día si gusta este es el lugar ideal para venir a hacer una caminata de calidad tenemos por aquí la zona de los comedores vean hay comedores los fines de semana esto está lleno de proveedores de comidas así que no debe preocuparse por traer sus alimentos porque aquí hay hasta para tirar para arriba tenemos un precioso lugar lleno de una fauna impresionante por aquí les presentamos esto vean bueno nosotros desde pequeños conocemos estos animalitos como quiebra palitos o como helicópteros así que no sé en realidad cuál es el nombre pero vean qué belleza de animal no me vean qué vegetación si esto ya parece el amazonas vean qué lugar más magnífico para contemplar estos árboles impresionantes y vean ese puente que está ahí arriba nada que envidiarle a los chinos nosotros pero nosotros tenemos nuestros propios lugares de atracción así que usted dirá si se anima a subirse ahí o no les recuerdo que tenemos una extensión de 24 manzanas de terreno señores 24 vean qué lugar para que usted pueda andar caminando por todo este lugar y es por eso que este vídeo es algo largo porque hay demasiada extensión tantas cosas que mostrar y lo vamos a hacer minuciosamente en este vídeo así que sigamos por este recorrido bueno llegamos al lugar con el animal más terrorífico de todos los tiempos y de la cultura náhuatl también llegamos al lugar donde está la cuyan cua esta serpiente con garras afiladas y con colmillos con cara de cerdo salvaje o de tacuacín no sé un animal terrorífico bueno cuenta la leyenda de los pipiles que este animal tenía dominio sobre las aguas sobre la lluvia y todo eso entonces por eso se relaciona en este lugar y por eso tiene su nido en este lugar se dice la leyenda que se aparecía en izalco y retumbaba bajo la tierra y que cuando la gente la miraba pues pasaban varios días en shock se desmayaban y perdían el habla por muchos días entonces la gente le tenía un pavor porque dicen que no salía solo una sino que muchas veces salían otras y por eso los pobladores de izalco pasaban atemorizados aquí podemos observar una de las cuevas donde se escondía este terrorífico animal vean qué abundancia de agua si estos son los nacimientos de agua que hay en este lugar y por eso relacionaban a la cuyan cua que tenía el poder sobre las aguas ya sea para que hubiese abundante agua o para que escasear a este vital líquido también afectadas a este cuerpo nos va a comprar el poder sobre las aguas ya sea para las aguas ya sea para la aguas ya sea para que se haga la aguas ya sea para que tengas más ¡Gracias! 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 Y si lo tuyo es venir a caminar con tu pareja, no hombre este es el lugar propicio para hacerlo, conste a caminar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es una recomendación para el Istu para que pueda ser una cuyancúa gigante donde uno pueda desplazarse de arriba hacia la piscina. Y seguimos dando vuelta y vamos topándonos con estas esculturas hechas a puro martillo y cincel. Vean, vean ustedes que ingenio el que tuvo este escultor para hacer estas imágenes. Gracias. 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 Ya me cansé de dar tantas vueltas y volver a ver otros árboles mechudos por acá. Ah, ya me acordé si no era yo el que andaba filmando. Jejeje. 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 Yen. Hola. Yo. Y. 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 bueno bueno grábense estas imágenes de esta cancha precolombina un campo de fútbol precolombino grábensela en su mente porque viene otro vídeo con unas escenas nunca antes vistas de todo lo que hacían los mayas los quiché los pipiles los náhuatl todos en este lugar así que con estas imágenes de este lugar vamos a despedir este vídeo agradecemos a otoniel núñez por estas imágenes nuestro corresponsal en atecosol así que gracias por quedarse hasta el final de este vídeo y nos seguimos viendo en otra oportunidad si dios así lo quiere así que salud y 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 Gracias por ver el video.